El día de mañana, 4 de agosto, América hará frente a Pachuca a las 7 pm y no podíamos estar más emocionados. El partido forma parte de la jornada 3 en el torneo Apertura 2018 de la Liga 1010. América se mantiene con 3 puntos en el sexto lugar de la tabla general, pero mañana el rumbo del equipo podría cambiar. Como mañana será un día muy cardíaco, seguramente toda la afición estará nerviosa por el resultado, incluyendo a algunas celebridades que quizá no sabías que eran americanistas. Loco Valdez es uno de los principales aficionados de la América desde hace décadas. Siempre se caracterizó por apostar durante el clásico de fútbol mexicano. Chabelo así es, Chabelo es el aficionado más viejo de las águilas. A sus 9 años, comenzó a vender cigarros en el hipódromo de las Américas, así que sus amigos decidieron llevarlo a ver un partido de fútbol y el primer equipo que vio fue a la América. Su motivo es muy simple, pero vaya que lo arraigó toda su vida. Y seguramente así será hasta la eternidad. Juan Manuel Márquez en diversas ocasiones, el boxeador ha presumido su amor por el América. Hace algunos meses, publicó una imagen en Twitter con Miguel Herrera, presumiendo sus guantes y playera. Todo para apoyar un duelo que el equipo iba a tener contra Chivas. Tanía Rincón conocida por haber conducido el programa Lo Mejor de Fox Sports, haber debutado en televisión azteca y por ganar protagonismo en Venga la Alegría, Rincón siempre ha manifestado su cariño por el América. Vin Diesel lo sabemos, esto es muy extraño. El actor estadounidense de 51 años de edad, ha comentado en diversas entrevistas que es aficionado a la América. Incluso Diesel estuvo en México para promocionar la película XXX, reactivado, por lo que Paramount Pictures aprovechó para poner su nombre en una camiseta de las águilas. Werever Tomorrow el youtuber nunca se cansa de compartir con sus seguidores el amor que tiene por el América. Cada que el equipo juega, Werever publica una fotografía de él mismo con la playera de su equipo favorito. Mario Castañeda sí. La famosísima voz de Goku le va a la América. Mario Castañeda se declaró fan de las águilas. Es un equipo icónico en México que ha dado triunfos y alegrías, señaló el actor de doblaje. Más noticias en MSN Natalia Tellez y Chumel Torres confirman su romance en redes sociales. Este Batman podría empezar a rodarse en 2019. ¿Ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android o y os haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. www.com.uau ¿Y canta un poco de su próximo tema? ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web www.http2.com.ar www.bit.ly.2nt2.wz5 Imagen Televisión Un cancelar 00116 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea Fotos Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente El torpe El arante plan de huida de estos ladrones Soomin Punto Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 ¿Y canta un poco de su próximo tema? ¿Y éxito? ¿Y éxito? ¿Y éxito? ¿Y éxito? Imagen Televisión ¿Y éxito? ¿Y éxito? ¿Y éxito? ¿Y éxito? P051 ¿Y éxito? Kevin Spassé Otro símbolo de abuso sexuales en Hollywood Bangso Wubi 050 Una pareja de buceadores de casa bajo el agua Camerão y un